...sobre gromatología y con Graciela Saliani, médica veterinaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bien, muy bien Claudio. ¿Cómo estás? Bueno, se realizó una charla importante sobre síndrome grémico-homolítico, tema en el cual la gromatología viene trabajando mucho. Hagamos un balance de lo que fue primero ese encuentro y después hablamos un poquito más en extenso. ¿Ustedes tienen un tiempo? Ah, cualquiera, no hay problema. Director, el director. El viernes de la semana pasada se hizo el cierre de una jornada que arrancó el año pasado, que involucró a los 55 jardines de la ciudad de Tandil, donde desde la dirección de gromatología se hizo un trabajo en conjunto con los directivos y todos los empleados de los jardines, en capacitación y enseñanza de algunas buenas prácticas de manufactura o de manejo de los chicos en general, para, todo obviamente relacionado al síndrome grémico-homolítico. Y se hizo el cierre de esta campaña el viernes pasado, con lo cual la verdad que muy contentos, porque asistió mucha gente, no solo gente relacionada a los jardines, sino público en general, hacia el final de la charla se hizo una buena ida y vuelta con preguntas y respuestas, gente muy interesada preguntando sobre la enfermedad per se, así que la verdad que muy contentos con esto y bueno, ahora estamos largando la próxima jornada sumate 2018, que vamos a trabajar no solo con los jardines, sino con el público en general, con distintos talleres en distintos lugares para... Ahora hablamos de eso, pero ¿cómo responden los chicos? ¿No? Porque es una enfermedad, me parece... Primero les pregunto, a ver, ¿los papás le han hecho tomar conciencia a los chicos? ¿Ya vienen con algo de la casa? Sí. Porque es un tema, bueno, obviamente que si bien puede afectarnos a todos, la población más pequeña es la más vulnerable. Tal cual lo que vos decís, los chicos están bastante empapados en el tema. Nosotros desde la Dirección de Bromatología y Sonosis venimos trabajando hace muchos años en la prevención del síndrome neurómico-molítico, dando charlas en las escuelas. Y bueno, uno se alegra de cada vez que va a la escuela a dar una charla, de ver que ha dado frutos, ¿no? Toda esta tarea y los chicos saben que cuando comen una hamburguesa la tienen que primero partir y mirar si está bien cocida o no está bien cocida. Están muy pendientes de esos temas, de las buenas prácticas, de lavarse las manos, nosotros insistimos mucho en las charlas con eso. Los nenes de los jardines por ahí, no tanto porque todavía son un poco chiquitos, sí los de las salitas de cinco o con ellos ya hemos trabajado. Lo que apuntamos en esta parte de la campaña que correspondió al año 2017 fue a generar buenas prácticas en el personal que trabaja en los jardines y en los directivos y en los docentes, que para nuestra gratificación encontramos en las encuestas resultados muy positivos, en donde la gente está también muy cuidadosa del tema. Como decía Federico, en 2018 hay una nueva campaña en donde vamos a encuestar, también vamos a obtener, tratar de recabar datos, pero lo vamos a abrir a la población en general, vamos a trabajar en otros espacios, no específicamente en los jardines, que ya lo hicimos el año pasado, sino en nuestros espacios, tratando de recabar datos a ver de cómo la gente está manejándose con este tema, las prácticas de higiene que llevan a cabo y bueno, y de capacitarlos. ¿Cómo sigue esto precisamente a partir de lo que vos planteas, Graciela? Bueno, nosotros estamos preparando ahora para esta nueva etapa de Sumate, la prevención está en tus manos 2018. La idea, estamos armándolo, ¿no? Por ahí cuando lo tengamos más pulido te lo vamos a venir a contar. Pero es trabajar en los centros de salud con la gente que está en las salas esperando ser atendidas, que por ahí generalmente hay mucho niño también, mucha población vulnerable. La idea es encuestar acerca de los conocimientos que tiene la gente sobre la enfermedad y preparar material que se puede estar proyectando en el lugar mientras las personas están esperando, como para que ellos vayan tomando conciencia. Estamos ahí armándolo. ¿Hay estadísticas en Tandil de los casos que hubo, a quién les afectó, edad, despoblación o no? Particularmente este año tuvimos tres casos de síndrome mítico-homorítico diagnosticados, dos a niños menores de dos años y un chiquito de unos diez años de edad. El dato que dio Manuela Bisley, que fue la pediatra que nos acompañó en la charla, es que tenemos una prevalencia de 12 casos cada 100.000 habitantes. Obviamente que de ahí tendríamos que calcular la cantidad de chicos que corresponden a ese rango o al rango etario que es procliva a padecer esta enfermedad. La verdad que no son números que a uno lo llaman demasiado la atención, como pueden ser los accidentes viales, que estamos hablando de 20, 23 o 25 personas muertas por día en la Argentina. El problema, digamos, la diferencia es que la mayoría de los muertos son chicos. Exactamente. Desgraciadamente hemos tenido en Tandil varios casos y, digamos, gracias a Dios los que no mueren, muchos casos quedan con secuelas graves. Secuelas graves, exactamente. Entonces el rango etario de la población susceptible es lo que más impacta, sobre todo en la sociedad. Esos son los números con los que estamos trabajando hoy. Los chiquitos, los datos que recuerdo, uno de los chiquitos, que creo que tenía 13 meses o un año y medio, en este momento no lo tengo presente, iba con el abuelo muy seguido al tambo. Entonces, no solo, como recién dijo Graciela, es una cuestión de la enfermedad de la hamburguesa, que es así como se conoce, tenemos otras vías de contagio que inclusive puede llegar a ser la contaminación cruzada, que es algo esencial que muchas veces lo podemos estar haciendo sin darnos cuenta. ¿Qué significa la contaminación cruzada? Cuando uno trabaja con carne en una tabla y luego utiliza los mismos utensilios o la misma tabla con un producto que no va a ser cocido y luego es consumido por un niño, eso es un riesgo altísimo. La bacteria está en la carne, puede quedarse en la tabla, uno se trae una verdura o alguna otra cosa que no se va a cocinar, esa bacteria se pega en el vegetal. O inclusive tenemos también los riesgos donde utilizamos fertilizante, la bosta de bovino como fertilizante para el caso de las verduras y luego no lavamos bien la verdura y también tenemos riesgo de contagio. Apareció también en otros tipos de carne, carnes de cerdos, carnes de pollo, con lo cual no es una bacteria porque no es una bacteria, digamos, hay una bacteria en la cual está involucrada que es la Echerichia coli, pero la transmisión de la parte genética que genera la toxina productora de la enfermedad puede estar transmitida también por algún otro tipo de bacteria porque puede llegar a ser a través de plásmidos o fagos, una cuestión bastante técnica pero no es per se una sola bacteria que es la única que está presente en la carne de los bovinos. Mencionaron, espero no meterme demasiado en cuestiones técnicas, mencionaron la bacteria en carne de pollo y carne de cerdo. Carne de cerdo. La bacteria, así como se desarrolla en la materia fecal vacuna, ¿también se puede desarrollar en porcinos? Puede encontrarse también inclusive los seres humanos, somos portadores asintomáticos, sobre todo los adultos, de esta bacteria que muchas veces inclusive uno puede transmitirle a su familia estas cosas. Por eso es importantísimo, como recién decía Graciela, el lavado de las manos, luego de ir al baño, antes de manipular los alimentos, durante y luego de manipular los alimentos, por el concepto de contaminación cruzada. Otro tema que también está particular en Tandil, porque por ahí en otros municipios no es así, tenemos una ordenanza con respecto a la entrega de bolsas en los mercados, que está prohibido la entrega de bolsas en los supermercados, con lo cual uno muchas veces va con su propia bolsa desde su casa, y el riesgo que tenemos también de poner distintos tipos de alimentos en la misma bolsa, que antes no lo corríamos ese riesgo cuando nos entregaban, por ejemplo, y esto lo dábamos en los cursos de manipulación de alimentos, la carne siempre iba en una bolsa aparte, hoy muchas veces ponemos una verdura, la carne, el pollo, una lavandina, y una factura adentro de la misma bolsa. Por eso recomendamos, como dice Federico, cuando uno va a hacer la compra, que lleve una bolsa especial para poner las carnes, el pollo, y que no esté en contacto con el resto de los alimentos, e insistir permanentemente en el tema de la higiene, la higiene de manos, la higiene de las superficies de trabajo. ¿La bolsa donde viene la carne puede estar contaminada porque se apoyó en un mostrador, en una mesada? O inclusive el carnicero, cuando la embolsa, obviamente las manos al manipular la carne puede llegar a producir la contaminación, no es algo muy exagerado. Y el jugo que por ahí chorrea puede llegar a contaminar. Cualquier riego que podemos prevenir, obviamente que evitamos la aparición de contaminados. No lo voy a pensar, eso es un tema muy importante. No, bueno, hemos charlado con varios concejales para poder, obviamente que tiene un impacto ambiental la entrega de bolsas, que igualmente se ve disminuido cuando uno tiene que comprar una bolsa y finalmente en vez de utilizar la bolsa de un mercado, termina utilizando la bolsa negra de consorcio. El proceso de la bolsa per se está, el beneficio que teníamos antes era evitar estas contaminaciones cruzadas. Obviamente, ahora a través de la OPD se ha escuchado que están tratando de desarrollar bolsas que son biodegradables, que a partir del maíz, con lo cual evitaríamos cualquier tipo de problema ambiental y de esta manera estaríamos beneficiando. Pero es una recomendación a tener en cuenta cuando vamos al supermercado, llevar varias bolsas y hacer una separación adecuada de los alimentos. Y usar esa bolsa exclusivamente para carne siempre. Siempre. Porque la bacteria tiene un tiempo de vida. Y lavarla frecuentemente porque las bolsas son de material tipo lavable. Correcto. Vamos a seguir en el próximo lo que está hablando. Si les parece, hay unos temas más que tienen que ver con la prevención de esta enfermedad que es el síndrome urémico-homolítico, que sumamente... Estamos acabando... ...y tenemos que, evidentemente, trabajar más en lo que es la prevención, ¿verdad? Ahora Gachi te va a contar un poco de eso, pero recién me pasaron en el corte las estadísticas. Bueno, Argentina es el primer país a nivel mundial de casos de síndrome urémico-homolítico, es decir, que nos llevamos el podio. Obviamente que está bastante relacionado con la práctica de consumo de carne de origen vacuno, pero también está relacionado, muy relacionado, con las dificultades que a veces vemos en los frigoríficos y en el proceso de faena, ¿sí? Que es el punto inicial donde se genera el foco de contaminación de la carne bovina. Y que el caso que me pasaron, los datos que me pasaron es que el año pasado tuvimos entre 400 y 500 casos en la Argentina de chicos con síndrome urémico-homolítico. Sí, es muchísimo. Muchísimo porque muchos, lamentablemente, han fallecido, ¿no? U otros quedan con graves secuelas para toda su vida, en algunos casos. Exacto, exacto. Prevención, Nacho. Prevención. Mencionaremos 4 o 5 tips a tener en cuenta, que son muy sencillos. La cocción adecuada de las carnes. La carne hay que comerla bien cocida, no jugosa ni rosada en su interior. Especialmente todo lo confeccionado con carne picada. Normalmente la contaminación en la carne está en la parte superficial, pero como la carne picada es un conjunto de carnes picadas y mezcladas, la contaminación está en toda la masa de la carne picada. O sea que tenemos que tener especial cuidado cuando elaboramos hamburguesas, empanadas. Bueno, lo que es carne picada, cocinarlo perfectamente. A mí me costó mucho entender eso. Es decir, yo soy medio... De la carne jugosa. No, no, me costó mucho entender dónde estaba la bacteria, porque uno intuía que la bacteria estaba adentro de la carne. No, la bacteria está en el intestino de los animales. Como decía Federico, cuando se realiza la faena en el frigolífico, es donde se contamina la media res y se contamina de manera superficial. Digamos, si nosotros tenemos los cuidados necesarios, cocinamos bien esa carne, evitamos que las superficies donde contactamos esa carne se contaminen, la lavamos bien, desinfectamos, la probabilidad de que haya contagio disminuye. Hay que decir, perdóname, voy interrumpiendo a usted... No, todo lo que quiero. ...inclusive incluyéndolo a Federico. En otras partes del mundo hay frigoríficos donde se mira especialmente esto, ¿no? Porque cómo se contamina. Bueno, la materia fecal que hay en el estómago, en el intestino, tal cual. El intestino, hoy lamentablemente uno no lo puede pensar de otra manera, pero eso en una mesa de frigoríficos se mezcla todo. Y ya deberíamos pensar como país, ¿no? Como lo han hecho otros países. Bueno, a ver, ¿se puede carnear hoy un animal sin que se produzca necesariamente esa contaminación? Hay distintos puntos críticos a controlar ahí. Primero y principal, la provincia, y bien saben ustedes que tuvo una medida bastante fuerte para con los frigoríficos de la provincia y clausuraron varios o cerraron durante un tiempo varios para mejorarlos desde el punto de vista de infraestructura y también del proceso de faena. Hay un inconveniente que es bastante cierto, que cuando el animal es trasladado desde el campo hacia el lugar de faena, faena bostea y en ese proceso de bosteo ensucia lo que es el cuero del animal y cuando tenemos que formar un proceso de faena, cuando se cuerea ese animal o inclusive cuando se despansa o se retira en lo que se conoce como vísceras verdes, tenemos el riesgo de contaminación con esta materia fecal presente en el cuero o en el tracto gastrointestinal. Bueno, esos puntos críticos de control son donde tenemos que ser más exhaustivos en el momento de la faena porque ahí es el inicio del resto de la cárcel. Salvo los frigoríficos que trabajan para exportación, hoy por hoy no se tiene en cuenta eso. En realidad algunas medidas se toman, pero no son suficientes, estamos evidenciando que no alcanza. Lo que me indigna de alguna manera o me da bronca es que tengan los controles, digamos que los frigoríficos que exportan tengan los controles al milímetro y los que trabajan para nosotros sean controles más distendidos. La verdad que da un poco de bronca como ciudadano, ¿no? Bien, eso es un concepto de... No era una pregunta, era... No, está bien. Es totalmente entendible y muchas veces lo que uno... Porque eso no depende de Tandil, eso quiero tragarlo, obviamente. Obviamente, y lo que uno pide es por qué unos sí y otros no. No, bueno, muchas veces también uno escucha el otro lado de la campana y dice nosotros tenemos renovación de personal bastante seguido, es muy dificultoso capacitar a una persona. A veces uno puede decir, bueno, una vez que la capacitaste, busca alternativas para poder sostenerlo. Y al que hace las cosas bien, entregale un premio y al que hace las cosas mal, no se llevará ese premio o un castigo. Ese es el concepto que muchas veces tenemos que buscar, pero no es fácil de manejar. Como suele ocurrir, papá Estado, si no controla o no hace lo que tiene que hacer, los que estamos del otro lado y los que debemos ser controlados, bueno, somos hijos del rigor. Estamos, bueno, y bien sucedió en el último tiempo con esto de las clausuras por un tiempo de los frigoríficos, venían durante muchos años, muchos años de desidia, básicamente. Y por eso, inclusive, por ejemplo, el caso de Mirazur, que estuvo más de 60 días cerrados, y eso fue una cuestión de que tenía muchas deficiencias edilicias y le tomó todo ese tiempo poder regularizarse, por lo menos para asegurarnos la calidad higiénico-sanitaria del producto que sale de ese frigorífico. Gachi, te interrumpió un montón de... No, no importa. Entonces, cocción adecuada de las carnes, buena cocción de las carnes, lo que es verdura es lavarla convenientemente, porque la verdura, normalmente, mucha de ella se come en estado crudo. ¿Con agua solo...? Hay que primero ponerla bajo el chorro de agua para eliminar cualquier partícula grosera que pueda tener pegada, insecto, tierra. Y después, la recomendación es dejarla sumergida en agua con dos o tres gotas de lavandina por litro, por unos minutos breves, tampoco cinco minutos, es dejarla media hora en lavandina porque se empieza a deteriorar la calidad del alimento. Siempre tratar de consumir aguas seguras, si no tenemos agua de red, que es agua potable, potabilizar el agua que tengamos, por ejemplo, el agua de pozo, hay distintas maneras de potabilizarla. Primero estaría bueno tener una idea de cómo está la calidad higiénica del agua, haciendo un análisis, y después tomar las medidas correspondientes. Entonces, tres o cuatro gotas de lavandina por litro potabilizan el agua. También está la opción de hervirla durante 10 minutos y luego guardarla en envases esterilizados o seguros en la heladera. Todo lo que sea lavado de alimentos, lavado de utensilios y el agua de consumo, lo que se utiliza para cocinar, debe ser agua segura. Lo mismo, el tema de la higiene, evitar lo que decíamos de la contaminación cruzada, y que tomen contacto los alimentos que están crudos con los alimentos que ya fueron cocidos. ¿Es verdad que tenemos que tener dos tablas, uno para alimentos crudos y otro para alimentos cocidos? Sí, eso sería lo ideal. Es decir... E ir lavando a medida que... Por ahí, en la vorágine de la cocina, en nuestras casas, uno está apurado. Pero siempre tener en cuenta que cuando usó utensilios, cuchillo, tabla, tenedores, que tocaron alimentos crudos, lavarlos rápidamente para evitar que queden dando vuelta en la mesada y uno en un descuido lo manotea. Y otra cosa es la ubicación de los alimentos en la heladera. Siempre tenemos que disponer en los estantes superiores los alimentos que ya están cocidos, que están listos para consumir, fiambres o productos que se vayan a consumir sin cocción, y los productos crudos en los estantes inferiores. De tal manera que si hay algún derrame, no suceda de los alimentos crudos sobre los cocidos, sino al revés. Por último, y ya que en este cortito, es cuando nosotros colocamos una carne en la plancha, lo que sea, por ahí comúnmente utilizamos el tenedor para poder pincharla y dar la vuelta. Eso obviamente cuando pinchamos del lado que ya ha sido cocido no hay riesgo, pero el tema es cuando la damos vuelta por primera vez, estamos introduciendo, como bien decía, la bacteria que está en la superficie en el interior. Con lo cual también corremos riesgos y podemos utilizar una pinza para hacer ese proceso, es inclusive un poquito más beneficioso. Clarísimo, gracias a ambos. Gracias a vos. Federico, gracias. Gracias Graciela también.